¿Tú que hay papel en este momento con los integrantes de Bambara Banda aquí en el cierre de Roca al Parque? Un nombre, por favor. Soy Adriana Benavides, guitarrista y corista de la banda. Yo soy Carolina Ponce, vocalista de la Bambara Banda. Bueno, muchachas, ¿tú que es el segundo Roca al Parque? Sí, segundo. ¿El otro fue el año pasado o cuándo fue? Estuvimos acá en el 2009. Hace cuatro años. Sí, sí. Ya se olvidan, empiezan a pensar, siempre confunden. ¿Qué van los temas? Bueno, este año, ¿cómo fue el tema? ¿Cómo fue la presentación, la acogida del público? El frío, el clima lo ayudó bastante, pero ¿cómo sintieron al público esta vez? Pues, como tú mismo dices, estuvo difícil. Fue un momento de mucha lluvia, el público pues empezó como a correrse por eso. Tuvimos un poco de problemas también con el sonido, estuvo difícil también en ese sentido, pero la respuesta en últimas del público fue excelente porque apenas empezamos a tocar todo, el mundo volvió, había mucha expectativa y realmente estamos muy contentos y muy agradecidos con ese público que nos estuvo esperando y que a pesar de la lluvia estuvo presente en todo el concierto. Bueno, esto no termina acá, en estos tres días de festival, obviamente la música continúa. ¿Cómo continúa para ustedes en Bambarabanda? Bueno, en Bambarabanda en este momento estamos haciendo el lanzamiento por las ciudades de Colombia, de Surestar, que es el último trabajo de la banda. Y también seguimos en Nariño trabajando, como siempre, haciendo música, estamos haciendo las nuevas canciones para grabar el próximo, estamos en ese proceso de creación y también haciendo procesos sociales porque somos una fundación y un colectivo artístico, entonces es compartir esos procesos artísticos con jóvenes y niños de los municipios cercanos a Paz. Muchachas, ¿cuál es el éxito para vivir del arte? ¿Se puede o ustedes tienen otros trabajos, siguen con la música? Como vos lo mencionas, Carolina, Adriana, Adriana, como vos lo mencionas, el tema del centro colectivo es su ayuda, vos lo ayudan. Sí, bueno, se puede, vivir del arte se puede. Nosotros, pues, como también somos una fundación, necesitamos, como sea, dejar un legado. Entonces, pues, con los talleres, con la parte académica, pues, que nos va excelente. Y además yo creo que en la música el punto está en creer en lo que se hace. Si uno cree en lo que se hace y cree en lo que dice, eso va para arriba. No hay marcha atrás. Bueno, gracias. Un mensaje para los lectores de Buque de Papel, por favor. Un saludo, primero. Nosotros somos Bambara Banda. Un saludo para los lectores de Buque de Papel.